Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Edwin Sakari y el grupo Cumbia Blood Cumbia Blood, Cumbia Blood La magia de la cumbia Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapo, ya no me haces bien, ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y esta es una más, de mi chamaco, publicidades, macabra, sonido de ser Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien, un día me hace mal Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapo, ya no me haces bien, ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hunde hasta el infierno, me vuelve a levantar Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Cumbia love, cumbia love